El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que la aprobación del presupuesto de egresos para el 2019 es una buena noticia, porque se autorizan los fondos para cumplir con los compromisos hechos para impulsar el desarrollo del país, crecimiento económico, empleos, bienestar, paz y tranquilidad. Es como un regalo de Navidad, del que se aprobó el presupuesto. Quiero felicitar a los legisladores, senadores, diputados que nos ayudaron en la aprobación de la Ley de Ingresos, que aprovecho para decir no contempla aumentos en impuestos, no contempla gasolinazos, no contempla endeudamiento para el país, todo el financiamiento para el desarrollo descansa en ahorros por no permitir la corrupción y ahorros por terminar con los privilegios del gobierno. Esto es lo que nos permite liberar fondos para financiar el desarrollo, la fórmula de acabar con la corrupción y de acabar con privilegios, con lujos, con el derroche, con el gasto superfluo en el gobierno. En conferencia de prensa matutina, el presidente explicó que con la aprobación del presupuesto se cuenta con los recursos para aumentar la pensión a los adultos mayores al doble para que reciban 1,274 pesos mensuales, tanto pensionados y jubilados del Issste o del Seguro Social, lo mismo que aquellos que no sean jubilados. Asimismo, señaló que también se aprobaron fondos para entregar pensión a un millón de personas con discapacidad y 10 millones para becas a estudiantes. Vamos con este presupuesto a conseguir la disminución de la pobreza en nuestro país. La gente más humilde, la gente más pobre va a recibir beneficios. Esa es la buena noticia que puedo transmitir a todos los mexicanos. Todos los proyectos tienen presupuesto, tren maya, producción de petróleo, refinación de petróleo, construcción de la nueva refinería, el proyecto del Istmo, la solución al problema de la saturación del actual aeropuerto, la atención a los damnificados por los sismos, es decir, la reconstrucción de nuestro país con infraestructura, construcción de escuelas, de centros de salud, hospitales, todo esto también apoyado en la decisión histórica de aumentar el salario mínimo como nunca se había llevado a cabo en las últimas décadas. Sobre el recorte en recursos a instituciones descentralizadas, sostuvo Que todos debemos de hacer un esfuerzo de austeridad, que no debe de excederse ninguna institución en gastos, incluso sería muy importante que los partidos de manera voluntaria devolvieran cuando menos la mitad de sus prerrogativas, que la austeridad sea completa, que cueste menos el gobierno, le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Tal y como lo anunció en días pasados, también se dio a conocer la postura definitiva del gobierno mexicano frente a la decisión de Estados Unidos en materia migratoria. La política migratoria mexicana está cambiando drásticamente. Hoy en día, para los migrantes que transitan por nuestro país, la experiencia la podemos denominar de una sola forma, es un horror, vejaciones, abusos, violaciones, atropellos. La instrucción que tenemos del presidente de la república es que sea la dimensión humana la que regule toda la política migratoria mexicana. En ese sentido, el gobierno de la república, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está cambiando de manera muy importante la política migratoria de represión y militarización en la frontera sur.